¡Ey! ¡Joba! ¡Ey! ¡Así vistera! Miro y lo andré, mandé, baré, escuchar o vela Hoy manguella, a la quellas, abre a quellas Hoy miro y lo, parezca hoy nunca ya ¡Así vistera! Miro y lo andré, mandé, baré, escuchar o vela Hoy manguella, a la quellas, abre a quellas Miro y lo, parezca hoy nunca ya ¡Sele, sele! ¡Sele, sele! ¡Nasí sele, baltú, daso, va, medú, rúkama Hoy y lo, rom, lapal, tú, du, kal, sos, que, chá, jesos, que, cada tu que ya ¡Sele, sele! ¡Sele, sele! ¡Sele, sele! ¡Nasí sele, baltú, daso, va, medú, rúkama Hoy y lo, rom, lapal, tú, du, kal, sos, que, chá, jesos, que, cada tu que ya ¡Sele, sele! ¡Nasí vistera! Miro y lo andré, mandé, baré, escuchar o vela Hoy manguella, a la quellas, abre a quellas Hoy, miro y lo, parezca hoy nunca ya ¡Nasí vistera! Miro y lo andré, mandé, baré, escuchar o vela Hoy manguella, a la quellas, abre a quellas Miro y lo, parezca hoy nunca ya ¡Sele, sele! ¡Nasí sele, baltú, daso, va, medú, rúkama Hoy, miro y lo, rom, lapal, tú, du, kal, sos, que, chá, jesos, que, cada tu que ya ¡Sele, sele! ¡Sele, sele! ¡Nasí sele, baltú, daso, va, medú, rúkama Miro y lo, rom, lapal, tú, du, kal, sos, que, chá, jesos, que, cada tu que ya ¡Sele, sele, sele! ¡Eh, roba! ¡Naro, mamu, naro! ¡Eh, roba! ¡Tea, aben, tro, chá, lo! ¡O da, chá, o, gui, la, chá, lo! ¡Socara, tro, hí, lo! ¡Naro, mamu, naro! ¡Tea, aben, tro, chá, lo! ¡O da, chá, lo, gui, la, chá, lo! ¡Socara, tro, hí, lo! ¡Roma, mamu, ro, va, mamu! ¡Cá y me imá Esmarina de él, cá, tú! ¡Cá y me imá Esmarina de él, cá, tú! ¡Cá y me imá Esmarina de él, cá, tú! No te quiero hablar de lamentar, que si vi hablamos de Andropaña Y aprovechas que te adiós de tak? No te quiero hablar de lamentar, que si hablamos de Andropaña Y aprovechas que te adiós de la vida Yo me llamo de manera Te ha venido, chavo Oda, chavo, viva, chavo Soca la trojillo Narum, mamu, narum Te ha venido, chavo Oda, chavo, viva, chavo Soca la trojillo Rova, mamu, rova, mamu I kaj me imali na di capu Kaj me imali na di capu Rova, mamu, rova, mamu I kaj me imali na di capu Kaj me imali na di capu Lova, mamu, rova, mamu Soca la trojillo He noимa Soca la trojillo Hoca la trojillo We noima